Nos vinimos ahora aquí a la Casa de la Cultura porque este fin de semana, bueno, el fin de semana anterior tuvimos la fiesta del pueblo de la localidad de Gann y ahora se viene Verdier, ahora que se puede, que hay flexibilización con las actividades. Bueno, estamos esto de los encuentros. Contanos un poquito qué actividades y cómo se preparan para este fin de semana. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acercarse. Buenos días a todos los vecinos y las vecinas del Salto. Sí, como decís, por fin pudimos volver a hacer lo que nos gusta dejamos un poco de lado la tarea que nos convocaba por la situación sanitaria y retomamos las actividades netamente del área, de cultura. Así que estamos retornando con las fiestas, con los festivales y este domingo, 24, en la localidad de Verdier tenemos la fiesta de la Tortita Negra. Una vez más, una nueva edición con artistas, con artesanos, con un gran servicio de cantina y con tortitas negras, por supuesto, para degustar y compartir. Con el concurso tradicional también de Tortita Negra, con sus dos categorías de panaderías o profesionales y amateur. Y bueno, la Plaza del Verdier y el pueblo que está tan lindo. Bueno, César, decime, ¿a partir de qué horario? Desde el mediodía ya va a estar todo dispuesto para empezar a recibir a las personas que vayan a concurrir. Precaución en el camino, es un camino rural, es un camino de tierra, así que tomemos las precauciones necesarias del caso, la velocidad y demás. Y seamos solidarios, es un camino con piedras. Si vamos a más de 60, las piedras saltan y rompen los parabrinzas y estas cosas que pasan. Así que utilizarlo como corresponde, como se debe, para que sea una fiesta todo, desde que empieza hasta que termina. Va a estar terminando allá por las 19.30, con la última banda. Y en el escenario vamos a tener, abriendo la tarde, a Joel, ya conocido por todos. Encuentros, la agrupación que lidera Rubén Videla. Después viene el Chango Gramajo, para bailar con todo el folclore también. Crazy Mama, es una banda que se gestó en Verdier, con grandes músicos de nuestra ciudad. Y el broche, el cierre de la tarde musical, va a estar a cargo de la Quimbo. Es una banda de Buenos Aires, que integra Juan Mateo Linares, de nuestra ciudad. Un gran músico también, un gran talento. Es una banda de rock, soul, funky, para disfrutar. Muy buena banda, ya les voy a pasar algo para que vayan reproduciendo, porque seguramente va a invitar a mucha más gente a ir. Ok, bueno, súper completo y también muy esperado, porque el año anterior, justamente por el tema de la pandemia, no se pudo hacer. Sí, estamos viendo que en los eventos que se van retomando, la afluencia de público es grande, y estamos todos con una necesidad de reencontrarnos entre los vecinos y las vecinas, con los artistas, los artistas con el público, los feriantes, los artesanos, los emprendedores. Es una gran necesidad que teníamos, y en este momento que la situación epidemiológica lo permite, aprovechamos y lo hacemos. Ok, me encanta. Bueno, volvé a reiterar entonces, fecha, lugar y horario. Domingo 24, este domingo que viene, desde las 13 horas, en Verdier, en la Plaza de Verdier. Perfecto, perfecto. César, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.